Muy buena gente, soy Garchi, vamos a ver un nuevo video en una Roat Tupenta con Hércules Vamos a jugar con Hércules en este Roat Tupenta Vamos a ver que tal sale la partida chavales Vamos a jugar con Hércules, os acordáis de la ultima vez que hemos jugado Roat Tupenta Alguna vez nos ha tocado un Hércules bastante salvaje Que nos ha puesto, bueno en un aprieto, se lleva una cuadra a uno incluso creo Los Hércules tocan bastante la moral Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible con él Y ya está Por otra parte, me pilla un Hércules pero tienen a Bacchus que aplica anti-healing Y también tienen a Chonga que aplica anti-healing Por lo cual, espiarte el pick que sea Y siempre te va a tocar gente con el counter pick, tío Que a ver, Bacchus no es lo más counter pick de la historia, evidentemente Chonga sí que toca más la moral Eso se ha dicho Toca bastante más la moral Algo para el botas de daño Que si no quito poquísimo Bueno, el Bacchus loco Voy aquí a enganchar a alguno Es que están muy cagados A ver, ahí va Ven conmigo Yo no sé cómo no ha muerto ese tío La verdad Voy a enganchar a alguno más Creo que puedo Toma ahí Toma Cómo me colaba ahí Por detrás a lo ninja, ¿eh, chavales? ¿Habéis visto eso? Y sí, el ninja Ve la Chonga avanzada ahí Se confía, pim pam Voy por detrás Y te la cuelo ¿Cuántos físicos tienen? Uno Dos Pero de ahí encima Es un físico de mierda Ven para acá No tengo maná para matarlo He tirado el activo por si acaso No quería arriesgar mucho Uh, la han enganchado Buah, muere el compi He tirado una roca No ha sido suficiente buena No he conseguido darle a nadie A ver qué hago aquí ¿Puedes flipar cooldown? Venga, va Vamos a empezar siendo un poco tanquecillos Y luego vemos qué hacemos Pero empezaremos siendo un poco tanques, ¿no? Me cago en la leche Uf, estoy muerto Empezaremos siendo un poco tanque Pero dura menos uno, ¿sabes? Directamente ¡Judir! Tenemos la florita que tiene 900 de ping dice Pero qué focus es este Me han reventado los magos Los magos me han reventado Quizá tendría que verme Comprar resistencia mixta No lo sé Bueno, así le he metido el pose Para adentro Y nadie le ha hecho nada, tío La verdad es que estoy enganchando Bastante bien a la peña Pero Uf Se tira el tanatos ahí a lo loco Que no muere nadie, por favor ¿Por qué no muere la gente, colegas? Ok Yo no lo cuento Hasta luego ¡Hostia! Un afro Jura Ah, no tenía ulti el afro La habrá tirado ya para mí o algo O para alguien No sé para quién la habrá tirado Pero No me ha salvado en este caso Vaya Bueno, a tirar bits Está bien Vale, ya tengo más cooldown Ahora sí Ahora estaremos mejor 20% cooldown Y un poco más de tanqueo Necesito comprarme primero algo más de tanqueo Porque es que soy muy blando Si os fijáis Soy blandísimo Además ellos son premade Así que están bastante coordinados Y eso es lo malo Además de que estoy tirándome aquí todo flipado yo todo el rato Pero la gente cuando engancho a alguien No sé Parece que no hay apoyo suficiente Mira, ahí engancho a este tío Nadie le pega Nadie le pega Engancho otra vez Una roca He tirado a Aegis Madre mía, tío Holy shit Bueno, ha muerto uno por ahí al final Sigo necesitando más healing todavía El tren no me cura suficiente Ya me curará más Hemos compensado un poquito la partida Por suerte Estamos bastante mejor que antes No me pillaría Y con la afro La verdad es que estoy bastante cómodo Teniendo una afro aquí vinculada Estoy bastante bien A pesar de que tiene anti-healing de la chonga Ojalá, le he enganchado O sea, le he dado el daño Y no lo ha traído Falsísimo, por cierto Ok, muere ese tío Perfecto Que necesito que me apoye la gente O sea, si no me apoyan cuando tiro los combos No podemos hacer nada Directamente Ok Madre mía, está muerto el compi Me lo empuja al otro Uff Estoy muerto Hostia No, ulti de chonga, tío Estaba ahí afuera Estaba ahí afuera No me jodas Vamos a comprar un Kusari Para el cooldown Y para tener más attack speed Y meter más presión A básicos Hostia, cuánto minion, ¿no? Madre mía Suerte que me he encontrado Todos esos minions Yo, que si no Nos íbamos al pozo Lol Eso ha sido un wreck bestial La de allí Le he enganchado Le he dejado ahí contra la pared Castigado Pero la verdad es que es una putada Que tengan Ya el Sovereignity comprado Porque son super tanques, tío Son muy tanques Van a cancelar el back seguro Así que voy a ir a base A comprar Kusari ahora Y ya está Una reliquia Thorns Si me están haciendo buen focus Creo que un thorns puede ser Bastante potente A ver, tengo que ir por aquí atrás Y hacer la del ninja Pero tienen que estar Mis compañeros cerca Hola Soy ninja Aquí está muerto el tío Vamos a pegarle a Skadi Maldito Aegis, tío Que muera el tío, por favor Está muerto Ahí estamos Muerto otro Estoy metiendo unas tortas Que no veas Estoy muerto yo Más abajo del culo Es afro Es afro Es afro Pero así va a conseguir Penta al Tato ¿Sabes? Qué buena O sea, estoy dejándole en bandeja A la gente las kills Con los enganches Todo el rato Pero claro Eso no me da kills a mí Así que toca comprar Un poquito más de daño Señores No hago suficiente daño Así que vamos a comprar Penetración ya No, vamos a comprar esto primero Un shifters Que nos da mucho daño Y defensa también Es muy buen ítem Va a ser la clave del éxito El shifters Yo lo estoy viendo ya Oh shit Holy shit Se han comprado ya El brawler, tío Me había enganchado Así que he tirado la ulti Para ponerme inmune Porque si alguien se pregunta Qué hace el loco Este tirando una roca al aire Me había enganchado La de allí Y no me apetecía morir Qué asco de Skadi, tío No vamos a poder hacer aquí nada Así que voy a hacerme el red Y ya está Mira el compi se ha cargado uno Perfecto Ya está Con esto me vale Bueno Hostia, ha curado un montón Esta pava Se ha comprado las Clepius Qué de lujo Quita de aquí, hombre Se han comprado Pestilense también ya Uff Ven con papi, hombre Hasta luego Estoy metiendo una de enganches Que flipas, eh O sea, me estoy sintiendo Súper útil Joder Muere, cabrón Ah, pero qué falso, tío ¿Por qué le da máximo rango Y no la trae? Holy shit, tío Ay, a tomar por culo, hombre Me ha fallado Me activa lo del rebotar Para que no me peguen El Zorb a veces es bien Para que no te maten, eh A ver, no te acaben matando Van muy, muy bien Vale, tenemos que seguir Comprando ítems de daño Mixtos, creo yo Porque si no compro defensa Al final acabaré muerto Pero es que necesito Resistencia mágica Y daño ¿Qué tengo de eso? Esto Es que está un poco daño, tío Dios Estoy soltando amor por aquí A todo el mundo Muere, cabrón A Aegis y Bits Madre mía Pero es que no paro De forzar cosas, tío Bits a Aegis A todo el mundo Estoy reventando Tengo encima La freudita esta Que me está ayudando Y me siento Todopoderoso Venga, para allá Hostia, tío Qué buena No sé cómo he salvado de esa Bueno, sí Gracias a la freudita Pero luego he salvado yo a la freudita Es decir, ella me salva a mí Yo le salvo a ella Es la clave del éxito Vamos a por ese ítem mixto Por hacer algo El tío dice que tiene lag Por eso Ay, Dios Cómo voy a hacer una penta aquí, tío Es imposible Estoy haciendo una muy buena partida en arena Pero de ahí a penta Va un rato Es como Paro de enganchar, tío A la gente Toma rocaza, cabrón Puta mierda Demasiado anti-healing Tiene esta gente, tío Demasiado anti-healing Holy shit Va, falla, vaya El enganche Socorro Dios, he salido del Kraken Estoy muertísimo ¿Que lleva Fatalis? Sí, lleva Fatalis Holy shit, man ¡Qué asco de Fatalis! Dios Hazle duro, chavales No paro de reventar, tío ¿Cuántos enganches habré hecho esta partida? Fijaos Voy top damage y top mitigated Yo mismo ¿Qué cojones? Muerto el tío este He diviado aquí un poco a saco Creo que voy al pozo Estoy muertísimo Estoy muertísimo No sé qué hacer para salvar, tío Voy a comprarme más daño por eso Ahí no podía salvarme nadie Tienen demasiado anti-healing, tío Cuando les Hércules se compran Jotuns, Brawlers De todo No hay nada que Puedas hacer para salvar Pestilence, tío Es que tenemos una Froita Y eso, claro Es evidente que se tienen que comprar anti-healing Pero tienen chonga también Aparte de todo el anti-healing que tienen Daji, el otro El otro Tiene anti-healing hasta el Tato A ver Vamos a meternos por aquí De Strangis El enganche ninja He forzado dos bits sin tirar el uno Porque me han estuneado No porque no quisiera Uno menos Vamos a por más Dios Lo he reventado al compi Es que malo soy, coño Ahí he fallado Súper lamentable ¿Yo no paro de soltar castañazos aquí a todo el mundo? Holy shit Estoy huyendo, compi Madre mía Estoy salvando aquí Y vamos Haciendo de todo Pero una penta con Hércules, tío Ni en pintura Ni en pintura Quedan Muy pocas opciones de penta Ahora tengo ya la penetración Para hacer más daño Es que no hago más daño, eh Oh shit Dios Isolación Toma rocaza ahí Vaya reclementio ese pavo Me he puesto a dar vueltas a la columna Y en cuanto se asoma al pose Al pozo ¿Y ahora qué compro? Esto es mejorado Que no sé si me va a dar tiempo a usarlo 40 segundos Pero bueno Venga, chavales Tiene que ser esto Mira, soy top todo, tío Qué partida me estoy marcando En verdad estoy jugando de lujo, eh Que me cura esta tía Toma ahí Le he traído hasta la quinta leche ¿Qué pasa con el Kraken? No me ha dado Se ha bugueado Ha fallado Vaya roca de mierda Vamos, pégame, compi Ah, tira la X Es el cabrón Muerto No Estoy muerto GG Hemos ganado la partida He acabado top todo Top damage Top gold Top kills Top mitigated Pero Partida número 12 No hay rastro de penta No hay rastro de penta Señores No hay rastro de penta Esto No va a acabar Nunca Nunca Uh, subió con rank 10 El Hércules De lujo Madre mía La partida era clave 33.000 de daño 42.000 recibido 54.000 mitigado Por favor Qué partida me he marcado Con Hércules O sea He fallado algún enganche Evidentemente Ha habido algunos que se han bugueado Pero hemos jugado una partida de puta madre Con Hércules en arena Tío Pero la penta ¿Dónde está? ¿Dónde está la penta? No sé si llego a hacer una doble Si quiera A ver No Kill normal No he hecho ni una doble Tío Y yo he jugado muy bien ¿Por qué? Seguro que mis compis Han hecho dobles y triples Y yo no Y han hecho mucho menos daño Que yo todos Pero bueno Lo dejamos aquí señores Una buena partida con Hércules La verdad Quiero Quiero que la veáis Aunque no llegue a ser penta Nunca será penta Pero ha estado muy divertida Muy entretenida Me han partido la cara Con anti-healing de chonga Y aún así hemos conseguido Dar el Dar el tipo aquí Hemos aguantado La afrodita cura de lujo También a pesar de decir Que tenía lag Ha sido una buena partida en general Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Ratupenta Hasta luego Y nos vemos en el próximo